Música Reniego la suerte que llevo, reniego contigo Soy yo solo pensar que no puedo dejarte de lado Los besos que siempre me diste es que falsos que han sido Volubles, volubles Los besos que siempre me diste es que falsos que han sido Volubles, ay, volubles Yo puse en tus manos un día un amor tan sincero Juré con besos quererte por toda la vida Que el pago de tanto desvela me escupes el rostro ¿Por qué? ¿Por qué? Que el pago de tanto desvela me escupes el rostro ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Debiera despreciarte, odiarte y maldecirte En cambio mi nombre es la perdona tu traición De mí no dirá nada Al cabo soy un hombre De ti, de ti, quién sabe El tiempo lo dirá De ti no dirá nada Al cabo soy un hombre De ti, de ti, quién sabe El tiempo lo dirá De ti, de ti, quién sabe Yo puse en tus manos un día un amor tan sincero Juré con besos quererte por toda la vida Y el pago de tanto desvela me escupes el rostro ¿Por qué? ¿Por qué? Y el pago de tanto desvela me escupes el rostro ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Debiera despreciarte, odiarte y maldecirte En cambio mi nombre es la perdona tu traición De mí no dirá nada Al cabo soy un hombre De ti, de ti, quién sabe El tiempo lo dirá De mí no dirá nada Al cabo soy un hombre De ti, de ti, quién sabe El tiempo lo dirá De ti, de ti, quién sabe El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá A ver Gracias. 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 Gracias.